utilizar la aplicación y luego simplemente comenzar a utilizar ¿cómo la utilizamos? en el buscador de comercio de personas de la aplicación buscamos el comercio al cual queremos transferirle dinero o la persona a la que queremos transferirle dinero y simplemente quiero enviar tanto clic en enviar y se terminó la historia también puede ser algo novedoso se puede, en vez de la búsqueda del comercio de la persona hacerla manualmente se puede escanar el código QR y de esa manera ahorramos tiempo hay que tener en cuenta conceptos importantes para el funcionamiento de esta aplicación primero, la capacidad total que es el dinero disponible dentro de la aplicación ¿por qué esto es importante? ¿por qué es un dato fundamental a mi entender? porque dentro de la aplicación tenemos dos yo lo entendí como grupo de dinero uno es el que tenemos en nuestra caja de ahorro y otro el que tenemos en la cuenta de la aplicación en la cuenta de la aplicación hablamos del dinero Honda que es el dinero dentro de la aplicación con el que se puede transferir o hacer pagos es de lo que disponemos la recompensa Honda, como había dicho al principio hace referencia a una devolución que es menos del 1% con cada compra pero bueno, es una ventaja y por último, para mí yo en el trabajo la describí como la BD de la aplicación el crédito libre ¿por qué lo describí así? porque es el crédito para compras en cuota es una financiación instantánea, automática sin firmar ningún tipo de papel lo que se tiene en cuenta es la relación que tiene la persona con la entidad financiera realmente es muy sencillo es otro sistema de financiamiento aparte me parece muy importante en el sentido bueno y en el sentido mal si Paco, por favor bueno, voy a seguir hablando de dos empresas argentinas que están inmersas en el comercio electrónico en el mundo del comercio electrónico además de esta aplicación que también funciona dentro del comercio electrónico nosotros destacamos dos empresas que a nuestro entender son importantes conocidas a nivel mundial una es Mercado Libre y la otra es Despegar ambas empresas están inscritas en otro lugar que no es Argentina estrictamente por una cuestión de impuestos Mercado Libre es un sitio conocido como retail es decir, de compra y venta de productos que en principio estaba enfocado para esas personas o sea, para el usuario que quería deshacerse de las cosas que ya no le servía o que ya no le funcionaba que ya no le era útil y tratar de hacer un dinero con ella pero rápidamente se convirtió en una vidriera mundial con la capacidad de llegar a millones de posibles consumidores de modo que las empresas grandes ya empezaron a poner el ojo a esta plataforma virtual su cofundador y presidente es el señor Marco Calperín quien es un empresario argentino que planeó esta empresa en el año 1999 cuando realizaba sus estudios para la obtención del MBA en la Universidad de Stanford, Estados Unidos tenía un profesor que se llamaba Jack McDonnell que fue el que le ayudó a conseguir los primeros contactos para conseguir los primeros inversores luego de recibirse o de obtener su título en una maestría se dedicó de lleno a la creación de esta empresa que la presentó socialmente el 2 de agosto de 1999 la cual contó con dos rondas de financiamiento la primera en el mismo año en noviembre y la segunda en el año siguiente en Maldon incluyeron accionistas como por ejemplo JP Morgan Partners Goldman Sachs y el fondo que se necesita al Banco Santander Central Hispano bueno, en 2001 firmó un contrato con la empresa eBay que es la empresa antecesora a nivel mundial de esta en donde hoy se hizo una gran cantidad de acciones y trabajan conjuntamente otro dato fundamental rápidamente llevó a casi todos los países de Latinoamérica y América y bueno en la actualidad sabemos que está expandida por todo el mundo tanto que en el 2010 se va a facturar 216 millones de dólares y a tener registrados más de 50 millones de usuarios la verdad bastante en 2017 superó a YPF una empresa argentina y superó a la red social Twitter en cuanto a usuarios actualmente es una plataforma de comercio electrónico que opera en 18 países de América y millones donde millones de usuarios compran y venden para vender a través de esta plataforma es muy sencillo tanto como para comprar hay que registrarse en la plataforma rellenar el formulario de venta que te piden por ejemplo datos como una foto del producto que vas a vender precio año modelo descripción etcétera una infinidad de datos importantes y simplemente publicarlos y para esto hay dos opciones la publicación básica y la normal en la básica generalmente no se cobran comisiones depende si del título del tipo de publicidad en la normal por lo general hay una comisión para comprar es mucho más sencillo simplemente registrarse en la página buscar el producto que desean o el servicio comprar y se terminó es así de sencillo este volví para atrás esta es una empresa que tiene dos particularidades a mi entender primero se basa en un sistema de reputaciones de puntuaciones esto que quiere decir que tanto el comprador como el vendedor pueden puntuarse mutuamente esto que da credibilidad y confianza en las demás operaciones que van a realizar por ejemplo vos estás por hablar también de de me llama la empresa de viaje ¿no? despegar despegar también también sí, claro para el logro todos sí todos empezando a implementar los sistemas y eso tiene tiene ciertas ventajas porque por ejemplo bueno me va a ir un poquito de tema pero por ejemplo en las empresas de viaje Booking específicamente que es una empresa europea también trabaja a través del sistema de puntuaciones y a medida que vas subiendo de puntuación te van subiendo de nivel por así decirlo de usuario y vas ganando ciertos beneficios principalmente porcentaje en el precio la verdad que hay hay buenos beneficios en cuanto a eso acá lo mismo si un comprador necesita no sé cualquier producto que fuera lo primero que hace hoy en día es el picar en la puntuación a ver este vendedor es serio llega llega el paquete no llega estoy seguro lo mismo el vendedor es el comprador por supuesto el que compró el producto es lo primero vos entras te fijas más allá de la estrella que tenga un sistema de 5 estrellas más allá de la estrella del comprador te fijas en los comentarios lo que es comprar nosotros otra particularidad es que se pueden hacer preguntas tanto al vendedor como al comprador puede haber una especie de chat interno eso también es beneficioso y otro punto clave también es la modalidad del carrito de compras en donde una persona puede seleccionar varios artículos de varios vendedores y mandarlos al carrito de compra y finalizar con una compra lo que no sucede esto es dentro del comercio B2C lo que no sucede en el comercio C2C donde generalmente es todo lo que ofrece una persona se puede añadir al carrito de compras pero solamente lo que ofrece esa persona digamos para comprarle a otra persona no se puede en realidad en Mercado Libre lo que se hace es poder poner en un favorito que sería como un carrito de compra pero no es propiamente un carrito de compra y si te hace el seguimiento de todas las compras que hay dentro con un código o todo tu venta o todo tu compra y los mensajes internos y la logística sobre todo eso la logística te permite ver el producto en tiempo real en donde está pasa por favor Facu otra de las empresas que tampoco está radicada en Argentina pero es de argentino es despegar entonces esta surgió como despegar.com en principio que es una empresa una agencia de viajes de línea la primera en dar la posibilidad de comprar un vuelo a través de internet o reservar una habitación en un hotel a través de internet fue la primera un poquito de historia en cuanto a esta empresa su fundador fue Roberto Subión en quien en 1999 estuvo también fue a Estados Unidos para hacer su maestría en V.A. y cuando fue a comprar un ticket de avión se dio cuenta de que era muy engorroso una pérdida de tiempo colas largas en la ventanilla de la aerolínea para poder comprar entonces mientras mientras ocurría este engorroso sistema pensó en la posibilidad de crear una plataforma virtual para que esas operaciones sean más rápidas y más ágiles y más cómodas entonces se le ocurrió despegar.com que ahora se llama despegar esta empresa fue registrada el 3 de agosto de 1999 en Diller perdón Diller en Estados Unidos por cuestiones impositivas claramente es más barato allá que acá en Argentina fueron lo acompañaron 5 personas Ernesto Cadeira Mariano Fioli Martín Restellino Alejandro Tamer y Cristian Vilante todos aportaron 15.000 dólares cada uno que fue el aporte inicial con el que arrancó la empresa mientras arrancaba la empresa todos continuaban con sus trabajos habituales eso es una particularidad ahora es un millonario el objetivo inicial de esta empresa es como lo había dicho anterior evitar que los viajeros hagan bolas interminables para poder comprar un ticket avión a medida que fue pasando el tiempo fue creciendo exponencialmente y fue agregando servicios como por ejemplo la posibilidad de alquilar un coche de comprar tickets para los parques de Disney World por ejemplo o también o sea se asoció con Disney World y con Universal Studio y entonces da la posibilidad a la persona de comprar tickets comida alojamiento todo o sea vos podés comprar todo donde pegar y irte a la puerta del parque y disfrutar en el 2017 debuta en Wall Street esto es muy importante porque arrancó el primer día con el precio por acción era de 26 dólares cuando terminó la jornada subió un 24,5% y cerró en 32,36 dólares en un solo día de acción la cotización supuso 2.000 millones de dólares 2.000 millones de dólares y en lo que va en el 2018 sus acciones llegaron a costar 33 dólares y actualmente o sea en lo que va al año 2019 bajaron más del 50% del valor de las acciones hoy en día comprar una acción en la bolsa de Wall Street de despegar cuesta 14 dólares con 54 yo creo que esto tiene que ver con la crisis que está pasando hoy a nivel mundial y por último como anexo y como ejemplo trajimos una jurisprudencia que es de la Cámara Nacional de Apelación de lo Criminal y Correccional Sala 4 de Buenos Aires es 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 una sentencia de cámara o sea es un recurso que se presentó por una sentencia de cámara inferior ¿qué pasó? una persona compró un sillón masajeador por Mercado Libre pagó y no le llegó nunca entonces accionó jurídicamente contra Mercado Libre y contra el consumidor o sea perdón contra el vendedor de esa empresa y bueno a ese vendedor se lo penó como estafa tenía una dirección la dirección de venta o sea el local de venta era un edificio pero era el departamento de la abuela del tipo en ese mismo edificio el 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 vendedor vivía con su novia pero en otro departamento en el cual se dedicaban a la venta de de productos a través de Mercado Libre todas estas pasas ningún producto se va de tino y y bueno esta persona lo que lo que logró fue la sentencia la persona esta fue presa por estafa y además bueno la indemnización por el daño que causó y así concluimos la exposición gracias